Sin cambiar Bueno pues empezamos y Minikiro ya esta presionando en el borde El nombre ya esta puesto El MVL empieza bastante fuerte la partida Aún no ha permitido que Robole toque No se ha dejado tocar todavía Santo cielo Hablando de seres dominantes Oh por fin Por cierto 17% del laser Cierto gracias por el apunte JL Debo escribir quien viene de winners y quien viene de losers Pues si esto No le esta dejando respirar Es como tiene que jugar al matchup La ronda no es losers quarters Que es razón Es un poco diferente Muchas gracias chat El equipo de producción no siempre esta atento No somos perfectos Ni yo soy perfecto Pero lo intentamos La verdad es que Rob para volver contra 6 Lo pasa muy muy mal No se que decir Estas jugando bien Si estas jugando como debo de jugar al matchup Este matchup se juega asi Y si cuando juegas asi pues ganas ¿Sabes? Punto Sobrevive Sobrevive No lo pierdas hombre Si suelo perder Parece que va a ser Rillland Si pasa otra partida asi Pero va a cambiar a Klaus La verdad no lo se porque es que nunca le he visto sacar a Klaus en un torneo No por lo menos en rondas importantes Solo en teams Bueno Me equivoco Lo saca contra el hermano Contra el aldeano de mi hermano Y contra mi Me saco vayaneta de Klaus una vez No es probable Pero tampoco tiene mucha magia Porque si pierde esta De veras es una apuesta de todo o nada Uy le esta haciendo como si creen ninja Fast fallupper Si mi hermano No es probable No creo que ha hecho muy buen dia Ahí muriendo a 65 No ha hecho mal de dia No debia haber muerto Uff Bien visto el Rorting VLV No ha tropeado El Rorting VLV El Rorting VLV ha tropeado un momento Pero enseguida Cuando ha visto que seguia cargando loops mas Ha decidido No, no, mejor me quedo aqui Si, si Wow, ahora Es que Rulli ahora esta jugando Si, si, si Parece que se han cambiado de personajes Si, si, si Parece que se han intercambiado los mandos Si, si La verdad es que Rulli Que estoy siendo completamente dominante esta partida Pero le coge el giro de ahi Uno lo va a intentar usar para Volver al escenario seguro No, uno es que Un upthroat Noooo Si Si Y Min M U V L Esperense ahi en zona M U V L mostrando su insatisfacción con la pantalla Voy a apuntarme a esa, que le intentaré sacar a esa pantalla. Si así movemos la cámara no sale solo tu hermano. Es gran fan. Presionando en el borde de nuevo. Compos de Mario ahí. Si, si, la verdad. Le ha leído el salto esa canción. Muy buena esa. Uf, que hay muy buena finta ahí. Solo puedes ver el pelo de robo y a los kiros. Lo siento, pero yo estoy en equipo de producción y he decidido a quién se ve. ¿Quién quiere ver a la gente? ¿Quiere ver los kiros? Ya está. 15 kiros. Bueno. Un partido igualado. Un partido igualado. Muy dominante uno, muy dominante el otro. Y ahora por fin parece que tenemos una partida igualada. No creo que va a tener. No creo que va a tener. No va a tener. Oh. Qué pena. Ese upper sobraba. Uy, muy buen. Bouncing fish. Uuuh, ese más cargado no me ha parecido muy buena idea. Y la ha devuelto con otro ops más cargado. Yo también puedo hacer eso. Pero el mío es mejor. Me parece que el robo y está lentamente igualando porcentajes. Понimente sivamos güey. Cuenta que formas no te jodibles? Qué bueno es lo que puede hacer ese podrecho llevado a robots. El sweetspot ops más� no lo mata porque es campo de batalla. Que además no tiene墓age. Tuve elаниhmm healedo más. Estoy usando los lightos para moverse hacia delante. Dios mío, ¿esa finta no la ha pillado por el último pixel? Buen tech. Ooooooh! Vamos, dos, uno. Ha decidido sukear en ese momento. Mirad al niño. Qué mono es. Voy a ponerme más al medio. Así me veis más. Nada, me escoban. Tres, dos, uno. Y campo de batalla. Eh, has puesto dos AMV. Si, hagan... Oh! Perdón, no. Intestas colarlo, eh. No, 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 no. Eh, quiero... No, no me... Sé que sois hermanos, pero... No, no me he dado cuenta de verdad. Vale, vale, te creo. No, joder. No me va a colar, haga lo que haga. O sea. Dos, uno para Roborigi. Pues parece que Roborigi está empezando a aprender cómo aguantar la presión del borde que MWL le ha hecho en el primer partido y en el último set. Porque ahora va 2-1 y va ganando, y ha ganado en el counterpick de MWL. Ahora, ha ganado con un SD de MWL, sí. Pero está jugando mucho mejor. Lo que diferencia a los buenos jugadores de los mejores jugadores es la capacidad de adaptación, ¿sabes? Lo que estamos viendo aquí ahora mismo es a un robot adaptándose. ¡Oh! Pero no techeándose. ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Qué buena! ¡Casi no mata! Ese counterpick le está viniendo bien con el porcentaje de que no la había matado. Pero ese upper tampoco lo va a matar. Me tengo que quedar callado. Es que la bendición de los comentaristas, ¿no? Tú dices algo, justo pasa lo contrario. Sí, sí, sí. Pero si le hicimos eso, entonces en teoría debería... ¡Llega! ¡Qué bien llegado! Usando la explosión para hacerle llegar. A ver... No podía hacer nada robo porque había... Había iniciado el loop B y no podía pintar. Sí. ¿No puedes pintar cuando haces el up B? No. Luego puedes tirar ataque. No puedes pintar. O sea, pero puedes tirar ataque y luego pintar, supongo. Ah... Creo que sí. Porque hacer ataque desactiva el loop B. Pero lo ha pillado justo... ¡Bip! Nada. Se pone tan increíble adentro. Ahí puedes saltar. ¿Un backthrow? ¡Uh! Bueno, upthrow. No sé el stock. Solo 19%. Pero veremos un drosset de bracket. Veremos... En un torre que acabamos bien de tiempo... Un drosset de bracket. Oye, ya... Ya era hora que... Haríamos un gran brin. Que fuera bien de tiempo. Se ha taucho a PB por no venir. Y lograr que el torneo acaba de tiempo. Es que no ha venido Mr. C. Se ha taucho también a... Mr. C. Se ha taucho también a... Mr. C. No ha venido a Nicante. Mr. C. Por no venir y no retrasar el torneo tampoco. Perdona, tío. Muchas gracias por vuestra ausencia. No, no, no. Venir aquí, que... Os queremos. A todo esto... Mr. C. Hace nada. Se había mantenido intocable durante toda la stop. Oh... Buena alegría. Buena alegría por parte de Robo Luigi. La... Oh... No, la he techeado. No techeado. Pero porque hace la... Llegará. 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 Oh, Dios mío, por los pelos. Esas agujas que se le impiden. Lo ha hecho muy bien mi tiro, pero... Es que también es muy bueno volviendo pip. Y... Buen downs más. Uy, esto es un partido muy igual a dos. Cubre el salto y el get up normal y el get up attack con esas opciones. Pero me he querido saltar antes de que pueda ser nadar. Deja cara al Jairo. No funciona. Está espaciando bastante bien con sus aéreos de Rob. Y en verdad, los de Six son mejor. Pero... Robo Luigi ha conseguido. Va a pasar aquí un grab de Robo Luigi. Puede matar un... ¡Uf! ¡Qué tengo! ¡Qué tengo! ¡Ay, que no entra! Muy buena pinta, a ver... Va... ¡Aaah! Pues tenemos un reset de brackets. ¡Qué bien! Un reset de brackets. Me apetecía castear este. Mi cosa favorita. ¡Aaah! El pecho. Ahí. Sobrevive. Claro, estamos en hacerla todos. Va un chiclepuf. Un corte ya. Buen trabajo de Robo Luigi por conseguir el Niño Azul drogado, aquí tenemos al aldeano Pero no creo que haya ido tan mal con Seiko para decir que tengo que cambiar porque esto no puede funcionar, así que funciona Que si puede cambiar, ¿por qué no lo puede dar? Claro Pero desde luego, como el caso antes de Slay, esto es combatir el fuego con fuego, ¿no? Si, si Tú campeas, pues yo también, encima me quedo con tus pedactiles La diferencia es que con lo de Slay, que Slay intentó outcampear a Robo Luigi que no le ha ido muy bien En este caso, Minikira ha ganado este matcha bastantes veces No sé si te has dado cuenta de que ahora mismo es un matcha bastante más favorable comparado con TuneInk Si te has fijado que MWL tiene el Jairo, por lo que luego ha perdido una herramienta bastante importante Pero parece, pero parece no importarle Ya que... Ha hecho el clásico Usmos, el mismo tipo de MWL que siempre entra Es verdad, cuanto menos lo piensas, mejor entran sus matches Ahí por lo menos me pasa Cuanto más me lo pienso, menos probablemente es que entre Muy buen grab, castigándole el back-air ahí a Minikira ¡Efectivamente! ¡Oh, un 2 stock! ¡Vaya tela! Buen inicio de ese es para Robo Luigi Empezando fuerte Pues tenías razón, Sheep le ha ido bastante mejor que... Y le ha ido muy bien Pues parece que es el que van a ir a campo, entonces supongo que va a sacar a Sheep, ¿no? No lo sé Y Sheep amarillo Antes ha sacado Sheep morado, ¿no? Sí Está haciendo una transición de color Pero me dice que el morado, o sea, le gusta estéticamente Pero no le gusta el sentido de que cuando tira las agujas cargadas Tú sabes que Sheep parpadea Pero dice que con el morado no lo nota Entonces, a veces tira las agujas queriendo cargarlas ¿Sabes? Sí, sí, así que es Son cosas que pasan, te sabes Tecnicismo Está jugando la super original, que es el Sheep dorado El Sheep del dinero Que es bastante apropiado Porque realmente, te explico a todos los torneos que va Creo que no había venguto en la calle ahí y no se ha llevado dinero Sí Ni siquiera es el tipo que dice Ahí va, hay un torneo en venta en este cine Pues 20 euros más para mí Pero el último lo gané yo Bueno, es cierto Shoutouts a mí Por ganar el torneo de Meltdown Shoutouts a Kiro De vuelta a la partida Qué buen tipo es De vuelta a la partida Lo bueno de este matchup para Sheep es que Sheep es especialista en explotar las debilidades del robot ¿Sabes? Sí, sí Claro, el matchup ahora es bastante más igualado que antes del parque Sí, es bastante más igualado, pero sigue siendo muy malo para él Sí, sigue siendo... Yo, yo, de lo que he visto es entre los tíos del matchup, soy el robot No, 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 no... No, no, pero no no, 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 no... Se lo ha acabado Se ha quedado sin gas Pero la verdad es que antes era raro ver a Robobidi que hace sin gas Pero le ha pasado ya varias veces Oh dios mio Sí, también se ha quedado sin gas No ha sido capaz de volver Oh dios mio, Robobidi esta Tiene todo el momento a su favor ahora mismo Se habrá hecho una DAP muy buena Se habrá dado cuenta de algunas cosas O no sé Ha hecho una DAP de bayoneta Bouncing, que abajo es porcentaje Estabía a comba a Atosiano Gracias a dios, gracias a Fakurai y a su equipo De balanceo Bip, bup, nooo 2-0 para Robobidi Wow, wow, wow Bueno, ponemos aquí un UPS Será el primer RAP de Robo en un tiempo Últimamente Ha sido muy dominante en los Rambos Han habido muchos UPS en este torneo Especialmente a niveles más bajos del torneo Bueno Burning Decay ha perdido y no ha ganado ningún partido Sí, la verdad es que Yo he ganado a Boran Me ha sorprendido que Burning Decay Bueno, partido 3 A ver si Robo Luigi puede ganar No, 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 no Uff, empieza con un Bip, bup ya Un Bip, bam Como me gusta llamar Bueno, va caer por parte de Robert Va caer Va caer Bueno, queda una DFT Que eso aún no existe, por desgraciado Le han sentado a bien los ropios así Ahora aparece un personaje hasta justo Te juro que en momentos Te juro que en momentos Te juro que en momentos En los que me da pena Solo Si, hay ciertos matchups Como por ejemplo Robo Luigi Que Ahí Me siento mal por el jugador de S.I.P Pobrecito Pero esto no es uno de esos matchups Solo que Robo Luigi está jugando muy, muy, muy bien Muy bien Otro suicidio No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué hablamos? Me voy a callar el resto del set Porque obviamente Si, si Como por me abro la boca ¿Sabes? Es que Somos Eh Bardo tiene magia negra Nosotros también Magia de casters Pero todos los casters eh O sea Uy, muy buena Coverage de No sé qué decir Coverage, opción Oh my god Intenta ser un No le sale Así que Va a poner ya Buen Vale, el borde El borde es el momento de Más vulnerable de Robo Oh dios mio Me hubiere cubriendo todas las opciones posibles Uy, buen laser que se ha ido despedido hacia arriba Pero ahora Mirikiro tiene Tiene una ventaja Un fook tool No, buen No tiene muy leabilidad Mucho cuidado Pero puede volver con el bouncing fish igualmente Tres pintas seguidas a un robo Creo que Robo está esperando el bouncing y está esperando que mi vendedor tirara para poder castigárselo, porque el guerra es castigable. Va a buscar el abs más dentro del poco. Si Robo really quiere ganar este partido, tiene que matarle ya. De hecho, ahí lo ves, aún así es un partido bastante difícil en torno a porcentajes. Si, pero como Sheikara no mata de verdad, siempre tienes ahí la posibilidad. Ahora solo mata con... Bueno, ahora si, nice. Digamos que ahora no tienes setups de kill como los tenía antes. Pero no te puede hacer damage o hay nada de eso. En este escenario, la verdad es que es un poco más difícil para Sheik matar, ¿no? Bueno, las plataformas. Dejan el rival justo para que le den las bizpots el... Ups, más. Buen bouncing castigando a él. Lo diré. El Jairomai. Buen fire esperando la pinta. Uy, no. Tiene que tener... Hay que tener mucho cuidado porque Battlefield tiene una piña oculta. Si, si. Hay que tener mucho cuidado. Y Minikiro no tiene ningún motivo por intentar hacer un offstage a riesgo a estos porcentajes. Él tiene que buscar un... Subirlo el porcentaje un poco más hasta que está al rango de un F-Tip. Como eso. Que va a ser dentro de... 30% más. Tiene tanto rage que casi no le ha llegado el Big Book. Oh, buen bouncing. Pero parece que no va a ser suficiente porque Rob pesa una barbaridad. Uff, otra. Estaba a punto de ver otra vez a Rob sin gasolina. Está bien eso de que los Rob de Sheik no maten. A mí me gusta. Yo lo compro. Pues aún Rob puede ganar este partido. ¿Se tira de rage? Oh, ha intentado hacer el Tomahawk ahí. Tiene un Tomahawk pero... Le ha hecho... Pero... A mí me hubiera hecho el counter del Tomahawk que es agarrar. Oh, ese desmash. Otro desmash. Otro desmash. Minikiro no se puede poner nervios. ¡Aún a suárselo! Oh, después ha salido raro. Un Knife no lo mata. Dios mío, ¿estás vida de torneo? ¡El fight va a ser suficiente y va a serlo! Habría vuelto. No, que mata, cabrón. No había. 2-1 contra. 2-1 para MV. José Luis dice que Sheik sigue teniendo setups para matar. Miren, no tiene grab de throw conference. No, ¿verdad que ya no tiene throw conference? Bueno, sí que los tiene pero a bajo porcentajes. Choke field. Sí, sí. Dios mío, ¿qué...? Bueno, parece que vamos a ir a Dreamlands o al menos que la haya baneado. Está tensa la cosa, eh. Pero Dreamlands no es la última en la que ha ganado. No, no, no. Eso fue en el set anterior. Eh, hace. ¿Qué? ¿Cuál fue la última en la mano? Ah... Bueno, eh... ¿No ganó en Battlefield? Chicos. Ah... No, no, no. El primero... Jolito. No, no, no. No creo que fue en Dreamlands. No, a ver. Esta la has lavado tú, ¿no, Javier? Fue al Diano en... No fue... No fue... Fue al Diano donde? En... En destino. No, no, no. Destino no. ¿Dónde ganó... ¿Dónde ganó Minikiro? Digo... Quizás... Lo puedes comprar un minuto abriendo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Ah, chicos. Bueno, yo creo que ha ganado en... En otro escenario que no ha sido Dreamland. Pero... ¿Tú quieres ayudar a tu hermano? No, no. No, no. Lo que yo recuerdo. No, seguramente tienes razón. Y está KK Slider, por fin. Me encantan sus canciones. ¿A qué hora nos tenemos que ir? Bueno... El set, el set. No nos distraemos. Que nos distraemos mucho. Eh... Sí, de verdad. El partido... Eh... Inicio muy dominante por parte de MVL. Pero... Todos los inicios... Se X siempre empieza súper fuerte. Sí, es malo. Los inicios de Luigi. En un parpadeo. Pero luego... Digamos... Gracias al nerf... Lo pasa mal a la hora de hacer... De confirmar ese caos, ¿sabes? Sí, hemos visto un buen ejemplo en el último partido. Sí. Un bastante buen ejemplo. Lo... Por ejemplo... Lo voy a cumplir. Bip. Bop. Bop. Síiii. Wow, no lo ha matado. Eso me sorprende que no lo haya matado. Creo que ha hecho la Bip buena. Bip bastante difícil de hacer, por cierto. Tienes que... Estar muy atento para hacer ese DI. Tienes que... Tienes que... Tienes que timear el último hit del... Del... Del Wild. De Rob. O sea, haces DI así abajo y... Tienes que hacer DI hacia un lado y justo cuando vaya a salir la... Hitbox de... El último hit hacia el otro. Es muy difícil de timear. LOL. Oh, ese FSMART se va a castigar con un Backstroke. Pues tenemos a... Robo NES aquí. El típico Backstroke de la plataforma. Estoy jugando. Que al igual que personaje seas, ¿va a matar? Sí. Bueno, Ayn. Aquí igualada está de nuevo... Stock de torneo. Para... Para Lobo Luigi. Sí, sí, para Lobo Luigi. Sí, eso... Sí... Yo soy un porcentaje bastante... Pero luego va a tener que encontrar una manera de matar... ...Buenos a Oty. Ese cuidado ahora, Robo Getty que se ir de ahí como sea. No se va a ponerle el siguiente a quien ira a estar contra el 6. No va a ser capaz de castigarlo Oh, que buen toma Está muy igualado la partida Aunque no lo puede ver El chique especial Oh, y ese Usmas Creo que la intentó leer el salto Pero no va a poder ser De ahí hacia adentro Muy sabiamente El nuevo día hacia adentro Pero eso no va a matar ¿Por qué hablo? 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 El torneo para Un aplauso ¿Quieres hacer tú la entrevista?